Se acerca el final de temporada y pese a que el Palermo ya no tiene opciones de un posible ascenso, sí que podría conseguir una plaza en los playoffs. Quedan solo 5 partidos y estamos a 8 puntos del último clasificado actualmente para ese torneo extra de temporada, el Venecia. De los partidos que nos quedan, tenemos 3 citas muy duras, la más complicada es la que justamente nos llega en la próxima jornada y que nos enfrenta al actual líder de la liga, el Comu, equipo que tiene a falta de un empate el ascenso directo conseguido matemáticamente hablando. Por otro lado estaría el Cremonese que justamente está a un puesto por debajo nuestra en la tabla clasificatoria con mismos puntos conseguidos hasta la fecha. Ese encuentro tendrá una extra dificultad ya que será fuera de casa, teniendo que desplazarnos por tanto a Cremona donde nos espera un fortín difícil de conquistar como lo es el estadio Giovanni Sini. Por último tocará medirse al Parma también que quizá sea nuestro primer rival en los playoffs si finalmente logra conseguir dicha plaza ya que actualmente se sitúa séptimo en la clasificación y por tanto penúltimo entre los equipos con opción de jugar dicho torneo para el ascenso. Nos espera mucho sufrimiento e incertidumbre, lograremos nuestro propósito, seguiremos informando. ¡Familia muy buenas! ¿Qué le estáis? Aquí Caps con Dami y estamos de vuelta para recandela alguno de Ferrari. En el día de hoy estamos ahí en el Palermo en recta final, familia se prende hoy. Recordad por cierto con el cambio de las últimas reglas, cada vez que hagamos pues algún objetivo ya sea en simulación o jugando le haremos un entreno extra a nuestro querido Ferrari para que pues esté un poquito más cerca a lo mejor de ganarse un puesto como titular. Y hablando de lo que se viene, pues justo tenemos el encuentro más duro como veníamos hablando en la cinemática previa al episodio, jugamos contra el como encuentro que será para simular, así que vamos a ir a ello a ver cómo arranca esto, ¿no? Vale, entramos en el 77, vamos 1-1, vamos directamente al resultado y a ver qué sale de aquí, chavales. 2-2, metió gol Ferrari, vamos a ver si eso nos permite tener algún objetivo que ahora pues como digo estaremos más al tanto. ¡Vamos! Un objetivo logrado y además tenemos recompensa de 3. Creo que este enfoque le va a dar un toquecito extra muy chulo al content, ¿eh? Bueno, por aquí la gente nos trae algo, negociaciones en curso, dicen por aquí, ¿no? Una posible renovación o algo, entiendo, no lo sé. Aquí está el Milan, chicos. Habéis dicho la gran mayoría que nos vayamos al Milan como objetivo de destino. Así que sí, vamos a ir para allá, ¿eh? Creo que le he dado al botón que tenía que darle, ¿no? Creo que sí, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿eh? Vamos a intentar negociar con el Milan a ver si se puede llevar a cabo. Yo le he dado al botón de fijarlo y veremos a ver qué puede salir de aquí, ¿no? Estás leccionado, lo sé, que se escape. La liga es un batacazo, pero confía cuando te digo que la carrera acaba de empezar, sigue trabajando, llegarás lejos, ¿no? Ah, el colega este es que nos va comentando cositas, ¿no? Y puedo comprobar los mensajes que me pone. Ah, amigo. ¿Y qué es esto? Eh, todos tenemos nuestros días malos, así que es el juego. Ahora debes actuar en consecuencia. Dame cuando tengas un rato. A decisiones. ¿What? Ah, vale. Y él me avisa de cuando hay algo interesante. Joder, pues a buenas horas me entero yo de la historia, ¿no? Y entiendo que este será el último o cómo. Bueno, a ver cómo funciona la cosa. Supongo que sí, no lo sé. Bueno, hemos negociado ahí con lo del Milan, a ver qué nos va llegando por aquí. Ya sabéis que hemos simulado contra el Como, porque ya jugamos en el mes de marzo, el partido del mes, que era contra la Sampdoria o fue contra la Sampdoria. Y de cara al mes próximo yo creo que lo suyo sería irnos contra el Cremonese, chicos. Primero porque el Parma también es interesante, pero nos lo podemos encontrar seguramente como rival durante esos playoffs, ya que si quedamos muy arriba, ellos muy abajo, donde aparentemente es ahora donde están, pues sería nuestro rival, aunque justo acaban de salir de ahí, ¿eh? Pero bueno, tienen partidos para volver otra vez a repescar esa posición. Y nosotros, como digo, si nos mantenemos entre la tercera y cuarta posición, justo a la cuarta, esa hora del Cremonese, pues podríamos enfrentarnos a ellos. Así que creo que el caneto perfecto, ya que el resto no están en esos playoffs, sería el Cremonese, ¿no? Vamos a darle ese entreno que le debemos a Ferrari. Marcamos por aquí, pues, cualquiera. Por ejemplo, este laberinto de regates. Bueno, en realidad no. En realidad creo que voy a cambiarle a uno de los que tengo en A, ¿no? Que justo es el único que no tengo en A. Vale, pues ya está. Simulamos, le damos. Venga, y ahí subimos un poquito más el tema de la confianza. Salimos. Y ahora vamos a irnos al pro en cuanto al tema de la progresión. Y vamos a ver por aquí lo que le podemos poner. Aquí tengo dos para meterle aceleración. Amigo mío, eso no lo había visto yo tampoco, ¿eh? Vale, y en tiro. Este es el de tiro lejano y tal. Por aquí estábamos subiendo, si no recuerdo mal, ¿no? Esta era precisión de a balón parado. O ya habíamos terminado todo esto. Aquí era cabezazo, penalti, precisión de cabezazo, penalti, precisión de falta y penalti. Y esto me da igual, la verdad. Estábamos metiéndole la potencia del tiro, ¿no? Así que en realidad esta parte me da igual. Tiro lejano también. Boleas me da igual. Tiro lejano también. O sea, ya hemos terminado todo, tío. Vámonos, ¿qué dice? Ahí están, ¿vale? Entonces, ahora íbamos a meternos con el tema del control y tal, ¿no? La agilidad, control, balón, regate. Creo que control, balón es lo suyo. Justo nos pille un punto. Así que venga, vamos a darle caña y empezamos ya a tope con esa parte, ¿no? Dicho y hecho. Partido ahora contra el Parma. Encuentro, como digo, para meter simulación. Entramos 2-0 ganando, ¿eh? Qué bueno, tío. Pues venga, le damos caña a la simulación y a ver cómo va eso. 3-0 ganamos. Ha metido creo que hat-trick de Francesco, me ha parecido ver. No ha metido gol, pero bueno, ahí está. Nos baja la confianza. Pero bueno, como digo, pese a todo, está un poquito más alto de si no hubiéramos hecho las reglas anteriores. El agente nos trae algo, tío. No sé yo el qué. Aquí está lo del tema del Milan. Recomendaciones. Igual que ha aparecido por aquí un equipo de... No sé si era Irlanda o algo así. Y en agente, totalmente de acuerdo con que el Milan te vendría de perlas. Ah, vale. Lo que aparece arriba es lo primero, normal. Tener que ir bajando en cada semana sería un pufo, ¿no? Deja que lo mire todo bien y te diré cómo proceder. Yo me encargo de todo, dice por ahí de Angelis. Grande de Angelis. Y en actividades tenemos cojitas disponibles por aquí. Está guay, ¿eh? Que el manager nos sale de movidas y eso, ¿no? Mal rendimiento del manager. Cotillero del vestuario. Pasar tiempo con el jefe. Estáis todos... A muerte van jefe, tío. Yo me involucro, tío. Es el tío que nos ha llevado al primer equipo. Igual ya los siguientes entrenadores no los trago tanto, pero a este a muerte con él, ¿eh? Bajo rendimiento del partido. Vamos a decir que compromiso de mejorar. Seguimos ahí trabajando duro en modo currante para intentar sacar todo hacia adelante. Y bueno, la siguiente compra es con 10.000. Estamos cerca. Tenemos 8.000 y pico, así que bueno. Aún no podemos pillarlo. Vamos a ir avanzando a ver qué nos va llegando por aquí, que sería ahora el encuentro contra el Módena. No tengo esta vez entrenos que darle ninguno. Estamos terceros. Como veis, a uno del Cremonese. Vamos a darle caña ya a ese partido. A ver qué tal. Vamos directamente al resultado. Entramos en el minuto 81. Vamos 0-1 ganando. Y mete gol por ahí Brunori. Nos mete a gol también, pero logramos victoria. No creo que hayamos cumplido objetivo, ¿no? Ahí está. Ningún objetivo cumplido. Ahora toca meter 3 entrenos ahí a este señor por haber caído de la titularidad. Graves vuelve. Vuelve Ranokia, que estarían por ahí lesionados supongo. Vendría por ahí el subtirol. Y lo dicho, vamos aquí a entrenamiento. Y ahora tengo que cargar sesión anterior. Claro, pero tengo que añadir por aquí más sesiones, ¿no? En regate metemos la del plan B. Y colocamos la de tiro. Creo que era la otra que teníamos, puede ser. Ahí está. Juega ofensiva, debutante. Pues venga. Simulamos todo. Le damos caña. Y bueno, volvemos a ser suplentes. Ya sabéis, siempre que bajemos a reserva hay que hacer eso. O bajemos en definitiva del rango que tenemos acordado por minuto. En este caso reserva, ¿vale? Día de partido, lo he dicho. Le damos ahí caña al subtirol. Entramos en el 81. A ver si suerte y ferrar y mete golito, hombre. Pues no, no metió golito. Y encima metieron gol ellos. Por suerte metimos otros uno. Y empatamos el partido. Igualmente salimos ahí un poco con objetivos en la mierda. Y en tema de tabla, estamos como de terceros. El Cremones se ha dejado puntos por ahí. Y creo que justamente viene ahora, ¿eh? Viene el partido, chicos. Vamos a por ello. ¿Qué tal va, por cierto, ese Parma? Que en realidad me mola como equipo. Y estaría guay me irse a ellos. Va sexto. Pero fijaos cómo va. Está igualado al Venecia. Y a un punto solo del Especia. Y a uno también de la propia Sampdoria. Que se está quedando fuera, pero por diferencia de goles y no por puntos. O sea, que está todo muy pegado. Perfectamente podría ser, como digo, nuestro primer rival. O el segundo, a lo mejor. Pues entiendo que habrá tres rondas. O sea, no sé. Bueno, lo veremos. Vamos a darle caña al Cremones. Estoy un poco perdido con la parte de los play-offs. Pero ya lo veremos, ¿no? No nos queramos adelantar tan pronto. Omitimos y vamos directamente a ese partido. En el cual entramos en el 81 perdiendo 0-2, tío. Oye, ¿esto cómo nos va a dejar en la tabla? Ya que estamos. Se supone que, bueno, mantendríamos igualmente la tercera posición todavía, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos revolucionar el partido. Va a estar complicado. Además han echado roja en el 48 a Di Francesco. Lo que nos faltaba, chavales. Entramos por la banda derecha por Insignia del 81. Vamos a por ello. ¡Vamos a Palermo, pechúbate! ¡Guau! Vale, gente. Pues vamos a meternos, yo creo, el de regate, porcentaje de centros, valoración. Yo lo veo regate, que no lo veo tan complicado el del 15%. Sacarla bien. Balón arriba. Ya la tiene Ferrari. Se apoya ahí en Gómez. Gómez que la cede por dentro hacia el recuperado Ranocchia. Abre el carril izquierdo para Aurelio. La podría pedir por dentro. Vamos a ver si me la pasan. Ahí está Ferrari. Ferrari que deja sentado un jugador rival. La pega. Pero ¿por qué te pones por delante, Gómez, tío? Pero ¿por qué te pones por delante, tío? La he vuelto a pedir. No sé si fuera de juego, la verdad. A Gómez, tío. Menuda liada, macho. El central que la busca para Diakite. La pedimos rápido arriba. Ferrari para Gómez. Ahí la juega hacia Brunori. Vamos a ver si nos pasa la pelota. Brunori, esa es. Juega para Ferrari. Y hueco por dentro. Se desbarata totalmente la defensa del Cremonese. Remate y gol. ¡Vamos! Ahora sí, está apareciendo al nivel que queremos verle jugar. El bueno de Ferrari que recorta. Vamos que aún se puede empatar el partido. Aguántate, Weldy. Juega hacia Coda. Ahí está el 90. En Ciccaroni. Recuperando esa pelota. Es Ferrari el que la adelanta. Hacia Brunori. Se la vuelve otra vez a Ferrari. La puede tener Ferrari. Vamos a ver quién inventa el 7. Gol, 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 gol. Se cae el estadio, chavales. Ojito que el 14 del Cremonese igual no es suficiente. Empatamos en la reta final del encuentro. Y vamos que aún hay tiempo para más. Sigue con ella al jugar de la Cremonese. Más del 17. La paracoda de nuevo. Bien Nedel tapando. A ver si podemos sacarla. Gómez que la desplaza arriba. Ojito que esto es un coladero total el del Cremonese. Ferrari que sale con muchísima velocidad. Continúa Ferrari. La adelanta Brunori. ¡Remote y gol! ¡Lo ha hecho! ¡Maldad! Increíble. O sea, el partido de nuestra vida. Un 10 de media. Vaya pedazo de pasa el espacio a Brunori. Qué bien conectamos con el delantero. Pese a que estamos con uno menos. Remontamos el partido. Le metemos tres seguidos al Cremonese. Y nos ponemos por delante la reta final del encuentro. Y tenemos que defender de la mejor manera posible. A Aurelio que le dio con la mano. Y ojito porque va a tener una falta. Que va a ser la última del partido de seguro. Ahí va el centro de Vázquez. A la olla al salto. Meijer. Bufalón a la escuadra del rebote. La tuvo ahí el Cremonese. Por suerte no lograron el gol. Y acabamos haciendo el partido de la temporada sin lugar a dudas. Qué pedazo de revulsivo tiene el Palermo. Y creo que hay equipos ya en Italia que lo saben. Ahí está Ferrari abrazándose con el resto de sus compañeros. También con Gómez. Casi nos jode el partido. Al haberse puesto de por medio estará diciéndole lo siento. Ferrari, tío. Fundeslid. Yo pensaba que tú ibas por otro lado, tío. Me lié. No sé qué. Bueno, ahí está. Igualmente un 10. No le reprochamos nada a Gómez. Ni mucho menos. Y oye, pues ahí está. Con uno menos logramos un auténtico partidazo. Dos goles y una asistencia. Así que vamos a ver cuántos objetivos hemos logrado cumplir. Y a ver si eso nos sirve para seguir entrenando a todo. Pues ahí está. MVP, tío. Sacamos los tres. Pues ya está. Entreno triple que se va a venir en el siguiente partido. Para el bueno de Ferrari. Para asegurarse su plaza entre los titulares. ¿No? En esos supuestos playoffs, ¿no? Vale, aquí siguen trayéndonos cosillas. Firmar un nuevo contrato de Miran. Centra su estilo de juego en las bandas. Su filosofía se centra en pasar lo antes posible el balón a los extremos para hacer todo lo de equipo avance. Incluir los laterales cuando sea posible, ¿no? Y hasta un poquito lo que nos pide. Goles logrados 17-52. Yo no sé si eso es lo que nos pediría para poder firmar el contrato o cómo. Igual, aunque quisiéramos, no podríamos ir. No lo sé, ¿eh? Porque como veis, la convocatoria las tenemos. Los goles de calidad parece que también. Y luego nos fallaría. Tiros a portería. Pasas con calidad, que es opcional. Y goles logrados. No sé, la verdad que con esto estoy todo ahí un poco perdido. Bueno, igualmente él nos ha dicho que le ha llamado al entrenador para decirme que querías charlar con él, analizar el partido de hoy. Se ha quedado muy impresionado con tus ganas de hablar del tema. Y has jugado un gran partido. Se ve que has visto, has disfrutado como nunca. Ahora es un momento para que te centres en todo lo bueno que te está pasando, ¿no? Y bueno, pues ahí está un poquito, ¿no? Él siempre nos está mandando por ahí comentarios y tal. Está guay, ¿no? Rendimiento actual. Darle una parmadita a la espalda. Elogiaros compañeros. Toca un poquito ya de rebelde, ¿no? En plan, oye, me he salido del pellejo y lo deberíais de saber y aceptar todos que es así, ¿no? Disponible. Comprar un colchón híbrido de máxima calidad. Mejor, sí, porque el sueño es súper necesario para recuperarnos bien y seguir a tono, ¿no? Y la gente algo más nos ha traído por ahí, pero no sé. No sé muy bien lo que es. Pero bueno, pues sale ahí la cosa esa roja que me tiene un poco tocado todo el día, ¿eh? Bueno, pues partidazo, partidazo. Seguimos ahí, como veis, a 10 del Bari, que va segundo y que es imposible, como decíamos, pillarle. Estamos ahora a 6 del Citadela y, por supuestísimo, ya tenemos la plaza de esos playoffs, ya que, además, justo ha terminado la temporada de la mejor manera imposible, ¿no? O sea, vamos a ver qué tal el Palermo respecto a ese Parma. Pues ahí veis el Parma con 53, séptimo. Por poco nos enfrentamos a ellos. En teoría jugamos contra el Venecia. Supone que el Citadela con el Parma y el Cremonese contra el Pisa. Y luego, quien gane de todos estos, pues se mezclará. Así que, a lo mejor, en la segunda ronda jugaríamos contra el Parma, ¿no? Vale, ok. Pues vamos a avanzar a que nos pongan por ahí esos partidos. Entraríamos ya en el siguiente mes. Ya sabéis que la final no se consideraría. De momento, pues no nos ponen por aquí ningún encuentro. Raro, ¿eh? Deberíamos de jugar ese playoff. Mira, por ahí llega ya, ¿eh? Madre mía, ha tardado, ¿eh? ¿Cómo que la Sampdoria, tío? Espérate, espérate, que yo me estoy perdiendo algo. A ver, posiciones. ¿Igual había algún partido que jugarse todavía o algo o qué? ¿Cuartos de final? Ah, que directamente en la primera ronda la pasamos nosotros. O el Cremón se contra el Parma y acabó eliminándole. Y la Sampdoria contra el Pisa y acabó la Sampdoria pasando. Vale, 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 vale. No me esperaba yo eso, tío. Entonces, bueno, como veis, claro, la Sampdoria queda sexta. Ostras, pues nos toca un rival. Un rival durillo, sin duda, ¿no? En actividades, a ver qué nos llega por aquí. Disponerle en 14 días. Descanso de verano. Bueno, un descanso con tus compañeros. De vacaciones con los amigos. Unas vacaciones distintas. No cumple los requisitos. No sé por qué. Ah, porque cuesta pasta, ¿no? Bueno, pues con los compis, ¿no? Porque en teoría todavía no estamos de descanso. Se supone que todavía tenemos que seguir trabajando. Que tenemos esos play-offs ahí en juego. Así que si acaso una semanita con los colegas. Y ya está, ¿no? De la plantilla, ¿no? Vale, vamos al entrenamiento. Vamos a darle, como digo, esos tres entrenos que le teníamos que dar. Ahí está. Subimos de nivel. Tenemos ahí recompensa de tres puntos. Igualmente está muy cerca, ¿eh? De cara a la reserva y tenerle que dar obligatoriamente tres puntos. Pero bueno, como estábamos de suplente aún. Pues ahí han entrado perfecto igual. Tren puntos disponibles. Vamos a ir a lo que viene siendo el regate. Y venga, vamos a meterle más control, ¿no? Es este el que teníamos. Control el balón, sí. Yo quiero control el balón a saco, ¿eh? Por aquí tendríamos un punto más disponible. Pues ya está. Le hemos metido regate y además ese control el balón. Empezamos con control el balón. Ya por si hay algo de regate, pues mejor. Pero sobre todo control el balón a muerte, ¿no? Y lo dicho, viendo un poquito el tema del calendario. Pues jugaríamos la ida o la vuelta. Creo que vamos a jugar la vuelta, ¿eh, chavales? Creo que vamos a jugar la vuelta. Voy a jugar un partido, ¿vale? Por ronda. En teoría solo podría jugar un partido de este mes. Más la final. O sea, que en realidad cuadra bien, ¿vale? Porque jugaríamos ese partido de vuelta contra la Sampdoria. Y si logramos el pase, tendríamos que jugar una final que sería, creo que, a un solo único partido. Y esa final, evidentemente, se jugaría. Si fuera dos, jugaríamos los dos, ¿vale? Así que, lo dicho. Vamos a simular este y jugamos el siguiente. 1-1. Entramos en el 81. Vamos a ver si suerte, tío. No hay rojas ni cosas raras. 2-2. 2-2. Metió Brunori y Di Francesco. Bueno, vamos a ver si por objetivos logramos algo. Que creo que no, ¿no? Ahí está. No logramos nada. Pero, bueno, tenemos ahí la plaza igual para poder jugar en el siguiente partido. De momento somos rebelde, por cierto. Arriba a la derecha lo acabo de ver. Vale, pues vamos al lío. Vamos a jugar este encuentro. Jugamos en casa. 2-2. La eliminatoria abierta. Y empezamos perdiendo en el 77. Es el partido al que venimos a jugar y el que nos gusta, ¿eh? Pues jugamos como Ferrari. Vamos a por ello. A reventar la Sampdoria. Vale, gente. Nos piden lograr una valoración de 7,5 con el potenciado. Conseguir un gol o dos asistencias. Marcar al menos un gol desde fuera del área. Nah, el de en medio. Asistencia y gol. Creo que es lo suyo. Fuera del área, déjate, ¿eh? Vamos al lío. Empezamos con un jugador para ellos. La Sampdoria con Espósito que la pone arriba. Remate de Stojanovic. Segundo palo. Berry llega al remate, pero había fuera de juego. Es juego de Ricci. Estamos con el ultraofensivo. No estamos jugando mucho. Ahí está Koulibaly robando. Graves que la pone a Koulibaly. Este para Basic. Basic abriendo a la banda derecha. Ahí está Ferrari que se va a internar. Más de Ferrari. Ahí continúa. Pecamos de individualista. Graves la conduce para Ferrari. Ferrari por dentro. Se apoya en Basic. Basic con Koulibaly. Ahí la aguanta y la cambia de lado para Cecharoni. Estamos ya en el 82. Cecharoni por dentro. Hacia Koulibaly recibe Basic. Basic con Brunori. Brunori hacia Ferrari. Ferrari rápidamente ve cómo le dobla. Ranokia por la derecha. Le pedía pase, pero Ranokia no le vio. Centro que no va a ningún sitio. La desplaza el Ferrari de la Sampdoria. Escuelo de Borini. Nede la saca. Se nos va el partido. Hay que espabilar, gente. Borini que la gana por arriba. La juega hacia Álvarez. Cuidado con la jugada de la Sampdoria. Ofensiva no terminado. Bien Koulibaly al quite. Escuelo de Ranokia. La pide arriba rápido. El bueno de Ferrari. Hay que correr. Tiene que ser esta. Sigue Ferrari. A ver si puede irse de la marca. Se va el primero. Continúa Ferrari. Ahí no le para nadie. Ferrari que la esconde. La ha jugado entre líneas, pero pichir. Y le acabó robando la pelota. Ese es Giordano. Bien ahí. Graves cerrando. Ferrari para Ranokia. Ahí la pide. Arriba Ferrari. Ferrari por dentro. Se apoya en Brunori. Vamos a intentar pedirla arriba. Otra vez la bola que le va a Ferrari. Ahí la tiene que conducir. Continúa Ferrari. Ferrari que la esconde. Se apoya ahí. Rápido en Brunori. Puede ser la última del partido. Brunori por dentro. La busca Ferrari. La tiene ahí Di Francesco. ¡Vamos! ¡Vamos ahí, chaval! No lo veía, eh, tío. No lo veía nada claro, eh. No lo veía nada claro. Es la última del partido. Y esto nos da acceso a la prórroga, tío. Madre mía, qué locura, eh. Ahí está Álvarez tocando hacia Borini. Ahí está. Es que no ha dado tiempo para más. Qué barbaridad el gol que hemos metido, tío. Estaba acojonado. Digo, tío, qué mierda. Que nos hemos eliminado. Eso no. Si habría sido una buena temporada. Pero esto no es lo que veníamos a buscar. Ha tocado un rival muy, muy, muy complicado. Y el bueno de Ferrari lo ha hecho. Y espérate, que lo hemos conseguido. 3-3. Pero por diferencia de goles, igual lo tenemos hecho. Por ese gol que hemos metido fuera. No te puedo creer, de verdad. Puede ser que sí, eh. Tenemos, por cierto, dos objetivos para darle ahí a Ferrari. Y estamos en la final. Estamos en la final que sí da y vuelta, por lo que veo, ¿no? Chaval, o sea, que ni siquiera había que ir a prórroga. Flipas. Nada, pues bueno. Vamos a darle esos dos entrenos correspondientes a este buen hombre. Le metemos el pase, que es en A. Y vamos a meterle por ahí también el tiro. Vamos ahí. Ahí estaría. Y venga, vamos a la simulación. Y bueno, pues ahí está continuando esa subida. Está cerquita del nivel 21, pero aún le queda. Y lo dicho, es una final. Jugamos ambos partidos. Evidentemente de suplente, pero los jugamos, ¿no? Ese encuentro contra el Cremonese, por tanto, chavales, otra vez contra el Cremonese. Lo hicimos, pero seguro que vienen con hambre de darnos duro. Evidentemente, pues hay que rendir a muerte en estos dos partidos. No hay margen de error. Salimos en el 78. Jugamos como Ferrari. Vamos 0-1 perdiendo. Vamos a darle. Vale, gente. La media no suelo pillarla. Lograr un porcentaje de centros o al menos un gol o asistencia. Vamos con lo de los goles y asistencias. A ver qué tal, ¿no? Abra a la izquierda para Teueldi. De nuevo el 74 recibiendo. Ahí va a intentar apoyar un poquito también defensa Ferrari. Teueldi que se la tira larga. Cuidado que nos mete un poco en aprietos ahí. El jugador del Cremonese, Castanetti, tocando hacia adentro para Colo-Colo. Tapona a Koulibaly. ¡Rebote! Y a Gaselli, que estaba prácticamente vendido. La vuelve a sacar ahí en dos ocasiones seguidas. El portero. Ahí sigue con ella el 31. Se apoya en Cecharoni. Balón largo arriba. Buscando a ver si podemos prolongarla hacia la banda derecha. Lo hace Gómez. Combina para Ferrari. Ahí aguanta Ferrari la pelota. Se vuelve a apoyar en Gómez, que puede penetrar. La conecta a Brunori al remate. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bien ahora! Dejamos atrás un poco los rifirrafes entre Gómez y Ferrari. En ese ha jugado un poquito de mala suerte. En ese justo partido contra el Cremonese. Y en este caso se asocia muy bien. Y ahí le dan ambos esa llave a Brunori para que acabe haciendo el gol. Que empata la final. En esta, digamos, final a doble partido. Este la esconde más de Castanetti, que se apoya ahora en Jonsen. Jonsen para ser Nicola. Este con Abrego. Abrego por dentro busca ser Nicola de nuevo. Avanza el 17. La pone hacia Tascut. ¡Al tiro! Pia Glaser y abajo córner. Grande el portero, ¿eh? Se lleva la vación de todo su equipo porque sabe que es súper importante lo que acaba de hacer. Y el equipo también lo sabe. ¡Vamos! Pues logramos ese trabajo de lograr empatar el partido. Dejar abierto, como digo, esta final a doble partido para nuestro encuentro próximo en casa. Así que, oye, gran trabajo, como digo, del resto de Juárez y sobre todo de Ferrari. Que participó activamente en esa jugada del empate. Como veis, no cumplimos ningún objetivo, ¿eh? Me sorprende, la verdad. Pero bueno, hay veces que se puede dar la situación. La gente, todos tenemos nuestros días malos, dicen por ahí, en tema de actividades, bajo rendimiento del partido. Vamos a decirle que, bueno, que intentaremos mejorar, aunque yo creo que lo hicimos bastante bien. Pero bueno, y campaña de diversidad que tendremos disponibles en un par de días. No sé si ya estará disponible. Igual no, ¿eh? Ah, mira, sí. Está disponible ya. Pues mira, ya está hecho. Nos da currante y altruista, ¿no? Vale. Pues ahí está generado. No tenemos entrenos, como hablábamos, por no haber cumplido ningún objetivo. Y lo dicho, vamos a ese partido. A ver qué sale, gente. A muerte a por ello. Entramos 0-0 en el 78. Ostras, que el anterior fue en nuestro estadio, tío. No jodas. De verdad, tío. Guay, entramos con una roja. O sea, es la réplica de... Es verdad. Jugamos en casa este anterior, tío. Ostras, yo pensaba que fue fuera de casa. Y estaba un poco malito, ¿eh? Y como veis, roja en el 14 de Aurelio. O sea, ha sido magistral el aguante del equipo durante todo el encuentro, esos 78 minutos. Y ahora sacan a los perros ahí en la segunda parte para intentar hacer la épica. En el 78, turno para Ferrari, que entra de delantero centro, ¿eh? Ojo al dato, señores. A por ello. Vale, gente. Vamos a muerte, ¿eh? Valoración y una mierda. Disparar un par de veces, sí. Con sí al menos un gol. Vamos a por disparar. Disparar a muerte, que se va a conseguir. Chicos, hacer historia. Vamos a por ello. El 6 con Abrego. Este la cede hacia el mudo Vázquez, que abre la banda derecha. Ahí va a aparecer Sanimakia. Sanimakia tapado. Casi la pierde. Es Colo Colo el que filtra para Jonsen. Remate fuera por poco. Cuidado, chavales, que esta gente aprieta. Balón hacia Coagliata. Coagliata la combina para Piquel. Llega el 6 que la cuelga. Chilena de Vázquez. Madre mía, Vázquez me da algo si metes eso, ¿eh? Balón arriba de Luzioni, que va a ganar Mancuso. Venimos ahí a hacer el apoyo para intentar sacarla. Basic con Ferrari. Ay, Basic, ¿qué me has hecho, tío? Abrego para Coagliata. Este para Jonsen. Recibe Piquel. Más del 6. Ataca el Cremonese. Cuero que le va a Abrego. Abrego con velocidad. En cara al 32. La juega Johnson. Remate y gol. No, tío. No me jodas, tío. Es que esto de jugar con uno menos que es, tío. Venga, va. Que no se diga. Basic con Ferrari. Ahí recibe Ranokia. Balón arriba para Di Mariano. Se la pide arriba. Ferrari puede haber falta. El árbitro que la deja seguir. Ferrari al gol. Ay, Dios mío. La para Jungal. Ahora lo parte Chungas que se recoloca el conjunto rival. Es Ranokia el que la busca. Arriba larga. Vamos al remate. La tocan creo que ellos. Creo que es córner. Vamos a ver qué sale de esta jugada. Yo voy a espacear un poco ahí. Balón a la olla. El remate segre. Nada. A las manos del portero. Y ojito porque esto es jodido, ¿eh? Final. Qué pena, tíos. Ahora, Gridulce, sin duda, no logramos el pase a la Serie A. Asciende el Cremonese a quien logramos épicamente ganar, ¿eh? En un partido de locos en la fase, digamos, regular de la temporada. Que luego nos enfrentamos a ellos. No me esperaba, la verdad, que este partido se fuese a dar. Ahí está, entre otros, el Mudo Vázquez, ¿no? Que seguro ha sido, yo creo, que un personaje importante, ¿no? En este ascenso a la Serie A, el Scudetto. Bueno, una pena. Una pena, la verdad, este partido final. Pero bueno, igualmente creo que nos ha servido para ir pillando ritmo. Para ir aprendiendo de esta liga italiana de segunda división. Y ahora, pues, a pensar en la siguiente temporada. Es lo que hay, chicos. Hay que asumir la derrota como campeones también y aprender de ello. Y ahí queda. Logramos un objetivo por ahí disponible. Que si me acuerdo, en pretemporada le daremos ese entrenamiento en actividades. Bajo rendimiento del partido. Bueno, desviamos en este caso las críticas. Creo que ha sido una temporada buena y ya estaría, ¿no? O sea, ha hecho lo que se ha podido ir fuera por aquí. A ver qué nos dicen. Porque me ha parecido algo de entrevista o algo así. Bueno, aquí están los equipos disponibles. He visto la entrevista en la que has perdido la afición. Que sean pacientes y que solo ha sido un mal día. Sabéis palabras. Esto es cuestión de perspectiva, dicen por ahí. Bueno, no se ha hablado nada sobre el tema del Milan. Rendimiento decepcionante, decían por ahí. Bueno, es que hemos caído ya un poco a la zona de reserva. Eso puede condicionar el hecho de que a lo mejor vayamos o no a otro equipo, ¿eh? Aquí ahora mismo no puedo meter entrenamiento, así que es lo que hay. Antaño al menos, en el FIFA pasado, si estabas en reserva no llegaban ofertas de trabajo. Pero como ahora lo han cambiado, no sé yo si ocurrirá algo o no, ¿no? De momento en actividades no tenemos nada disponible. Así que, bueno, acabamos la temporada. No aptos para firmar con el Milan, ¿no? Por aquí tampoco está apta la cosa. Y el contrato actual. Podríamos cambiar de club o quedarnos, chicos. Si cambiamos de club, entiendo que tendremos que esperar ofertas de fichaje, supuestamente. Podríamos quedarnos otro año más. A ver, en la trayectoria, y veis un poquito esto, ¿eh? Yo esto no lo podía moldear. Ya veis que era difícil, ¿eh? Había que hacer un montón de goles. Solo hicimos 18. O sea, pedían 52 goles. Flipando estaban, ¿eh? Veo difícil, ¿eh? En este ritmo llegar a un equipo como lo es el Milan, ¿eh? No sé yo si podíamos haber cambiado algo de objetivos. No lo sé, ¿eh? Pero jodido, ¿eh? Si yo le doy a cambiar de club, tendría que seleccionar alguno de estos, ¿no? Y si no tengo ninguno, tengo que firmar con ellos, ¿no? Pues de momento nos quedamos. No hay mucho más que decir, chicos. Es lo que hay. No tenemos opciones abiertas para irnos a otro club. Hay que quedarse en el Palermo. Tampoco es malo quedarse un añito más, chicos. La verdad que igual algunos pensaban ya en salir. Es nuestro primer año. Y puede que ahora, con la dinámica nueva de meter más entreno con el tema de los objetivos cumplidos, igual podamos, pues eso, ganarnos un puesto como titular, ¿no? Igualmente habrá que ver ahora qué rol nos ponen en esta nueva temporada en cuanto a minutos por contrato. Igual al quedarnos en el club se renueva. Vamos a ver eso, que es lo que yo creo que más interés me suscita. Rotación, rotación. Pues creo que es lo mismo, ¿no, tío? Que teníamos siendo el jugador con más media del equipo, tío. Ostras, ¿eh? Esperaba que eso lo fueran a haber cambiado, ¿eh? Me da a mí que no lo han cambiado, ¿no? Por aquí en agente, tu trayectoria. Ah, es que yo puedo aquí moldear el sueldo, ¿no? Y me lo baja esto, ¿no? Cambiar equipo objetivo. Y si pongo aquí esto... Ah, que puedo seleccionar yo un equipo al que me gustaría ir, yo. Vale, vale, vale. En recomendaciones nada. Vale, 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 vale. Y aquí estaría un poco el tema para ir, ¿no? Hombre, yo creo que lo suyo sería meter el mínimo, ¿no? Debería ser lo suyo, ¿no? Lo que pasa es que aquí también se me baja esto, ¿no? Claro, esto ya sabéis que fue la regla que metimos. Que iba a ir variando en función de las estrellas que tuviera ese equipo, ¿no? Y que llegados ahí, pues lo íbamos a ir cambiando. Para el tema de los objetivos y tal, ¿no? Claro, pero veo que es muy difícil entonces ir a un equipo como el Milan. Aunque me gusta en cierta medida, ¿eh? Me parece que es interesante, aunque también es cierto que, claro, estando en el parermo otra vez de rotación, tío, me parece que es un poco eso truño, ¿no? El tema de que no podamos ser titulares cuando somos el jugador con más media en el equipo, ¿no? O sea, debería eso de verse ayudado por algún lado. Y creo que teniendo en cuenta esto, chicos, sobre la marcha voy haciendo modificaciones. Ya sabéis que al final, pues yo lo que juego es lo que veis en los episodios. Y esto me sirve para tomar decisiones de cara, pues, a mejorar un poco las reglas y la sensación del juego y tal en esta partida. Y a lo mejor también la vuestra, si jugáis también con el mismo sistema. Y teniendo en cuenta esto, chicos, vamos a hacer una cosa. Siendo el jugador con más media para nuestra posición, vamos a darle un punto de entreno extra en cada partido, ¿vale? O sea, podríamos tener, por así decirlo, tres si cumplimos los tres objetivos, pero aparte vamos a tener uno más por ser, digamos, el jugar con más media en esa posición. Para que de esa manera, pues, nos aseguremos, por así decirlo, pues, que tenemos bastantes opciones de ser titular, aunque por contrato no lo tengamos todavía porque somos rotación. Que en cierta medida también, pues, hay lo del tema de ser rotación, aun sin merecérnoslo. Pues, bueno, en la vida real también en el fútbol hay veces que parece que hay jugadores que deberían de tener más minutos y no se los dan. Y, pues, es injusto, pero es así el fútbol. Así que, en cierta medida, pues, bueno, aceptamos un poquito eso también. Y lo del tema de lo del contrato, pues, es lo que veo un poquito ahí raro, la verdad, de cómo dejarlo. En principio, nosotros estaríamos en el punto 3 por tener tres estrellas. También es cierto que a lo mejor habría sido más fácil ir al Milan desde un equipo aún más humilde, pero estando en el Palermo, pues, se antoja un poco más complicado. Y eso también está guay porque a lo mejor equipos como el Palermo, el Parma y demás, pues, tampoco regalan a sus jugadores con proyección de futuro. Igual les retienen un poquito más hasta que llevan una oferta más grande y ya, pues, a lo mejor ya no hay opción de que les puedan retener. No sé. Vamos a intentar dejarlo así. Lo que sí que yo esto, si lo pongo en uno... Bueno, esto ahora se me queda en tres y esto se me pone en uno, ¿eh? Igual sí que puedo modificar yo esto, tío. Ojo al dato, ¿eh? Vale, pues, como digo, ahora lo iremos viendo. O sea, se supone que cuando ya estemos en situación de jugar partidos y tengamos por ahí, pues, digamos, objetivos nuevos, pues, podremos, por así decirlo, mirar a ver si podemos cambiar el objetivo para ir a otro equipo y los objetivos para el contrato que tenemos ahora en nuestro equipo actual, ¿no? En cierta medida, como digo, no me disgusta el hecho de que no nos hayamos quedado. Ya sabéis que yo no tenía del todo claro el ir al Milan actualmente. No lo veo escabellado para un futuro, pero por ahora no me parece mal tampoco el que nos hayamos quedado, ¿no? Vale, como objetivo deberíamos tener ya disponibles aquí, ¿no? Aquí tenemos el tres, que es por tener tres estrellas en nuestro equipo. Y en tu trayectoria, aquí puedo editarlo. Ahí está y se queda en uno. Yo puedo subirlo hasta cinco. Yo creo que estaba en dos, tío. Creo que estaba aquí, ¿eh? Y como veis, tiros a puerta ha bajado, partidos en el once inicial ha bajado también, enfrentamiento uno contra uno ha bajado también. Lo que no entiendo porque antes nos podían goles y ahora no. No, igual esta temporada, teniéndolo en uno, es más sencillo el ir, ¿no? Igualmente, cuando vayamos, pues lo subiríamos a lo mejor a cinco, ¿no? Pues esto, ya veis, 70%. A ver, este no es tan complicado, ¿eh? Partidos en un 70%. Enfrentamientos uno contra uno, 50 nos ponen por aquí. A ver, aquí en verdad, teniendo en cuenta que es el Milan, yo debería ponerlo de cinco. Lo que pasa es que si en cinco me piden 200 goles, como antes que nos ponían, pues lo veo difícil, ¿no? He dejado el Milan porque me parece que es un destino bastante chulo, tío. Que me molaría que pudiéramos ir con Ferrari, ¿no? Es un equipo top a nivel nacional y creo que sería un sueño el poder ir ahí. Y yo creo que teniendo en cuenta que puedo moldear el tema del sueldo al equipo al que voy, yo creo que lo suyo sería dejarlo como la regla lo tenemos actualmente, ¿no? Que es, pues, según las estrellas completadas, pues ponerle un valor. Que en este caso sería tres, pues la tercera. La uno sería esta, dos y tres. Y en este caso, al tener cinco, pues la máxima. Que son cinco valores los que podemos ir avanzando, pues justo ahí. A ver qué os parece igualmente en comentarios. Lo dicho, al ser el jugador en esta temporada ya con más media para la posición en la que jugamos, ¿vale? Que podríamos decir que somos extremos. Si hubiera algún MD o algún MI también o EI que pudieran cambiar de posición, pues también se le podría contar. En este caso, aún teniéndolos en cuenta, somos el mejor. Así que a partir de ahora vamos a dar un entreno, como digo, extra. Y le debía yo un entreno por la temporada anterior, que lo tenía por ahí un poco la recámara. Así que vamos a dárselo ya. Aunque en este caso tengo que darle, bueno, tendría que darle tres por estar ya de reservas. Así que voy a cargar los tres, que igual son los últimos que hice la temporada pasada. No me deja. Al pasar de temporada hay que volverlo a poner todo. Pues bueno, marcamos el de B, marcamos el A de pases y marcamos el de tiro, que sería un poco por aquí el último. Ahí está, el A. Vale, pues simulamos todo, le damos y de momento somos reservas todavía, ¿vale? Se supone que ya con esto hemos perdido los entrenos que teníamos disponibles, ¿vale? Es lo que hay. Así que en este partido no vamos a jugar. Vamos a directamente darle la simulación. Bueno, la pretemporada yo creo que no la voy a jugar a partir de ahora, ¿eh? Probablemente la simule igual, ¿eh? Porque es un poco... La primera vez que la hice la pretemporada me apetecía porque tenía mucho hype, pero creo que ahora tengo más hype por jugar partidos, ¿no? Vale, como digo, aquí volvemos a meterle tres entrenos porque estamos fuera de nuestro rol asignado por contrato. De hecho, subimos ya al nivel 21 y tenemos por ahí tres puntos disponibles. Y ya a partir de ahora pues le iremos dando, pues eso, ese punto extra máximo tres por entrenamiento, ¿vale? No voy a ir aguantando puntos de anteriores porque si no podemos llegar en un punto en el que ya me falten, digamos, semanas para tanto entrenamiento. Así que digamos que para el partido que viene ahora, seamos titulares sublentes, les deberé un número de entrenos respecto al anterior partido y como máximo serán tres, ¿vale? Al final si tú vas metiendo tres, tres, tres en cada partido, llegas a titular seguro, ¿vale? Así que creo que es una dinámica también buena porque si no nos ponemos aquí, No, es que les debías no sé cuántos de no sé qué del partido anterior y ya es un liazo, ¿no? Bueno, llega un nuevo jugador a ayudar al nuevo fichaje a integrarse de una, ¿no? ¿A quién han fichado, tío? Vamos a verlo porque no hemos mirado el equipo, quería mirarlo, pero ya cuando terminara el mercado de fichajes, no sé si por aquí podremos echarle por ahí el ojo. El Palermo consigue fichar a Julián Aude. Ahí está, ha llegado por 4,3 millones, es un lateral de 21 añitos, argentino. Ojo, este tío me suena, ¿eh? Este tío me suena, cobrará 2.900, lo que espero que no juegue por la banda izquierda, donde ya teníamos un jugador que era muy bueno, ¿no? Eh, bueno, pues, premio, ¿no? Pero claro, es que se ha ido el que jugaba por ahí. Se han traído un chaval con potencial argentino, pero el que había por ahí, que creo que era el LAN, o algo así se llamaba, que lo ficharon justo la temporada anterior, aquí no se ha dejado, ¿no? Habrá que estar un poco ahí al tanto, como digo, cuando termine la temporada revisaremos todo, a ver qué se ha quedado, qué se ha ido y demás. Pero bueno, si lo sabéis igualmente en comentarios, os agradecería que lo pusierais. ¿Cuál es que creáis que se han ido y que yo no lo he visto? Porque tengo la cabeza en otro lado, pues me lo recordáis para tenerlo en cuenta, ¿no? Pues lo dicho, teníamos ya partido contra el Barley, pero esto lo veremos ya en el siguiente episodio. Como digo, a ver qué tal va progresando el tema este de los objetivos. Esto no cambia y se mantiene igual, que a priori parece que está todo bien, lo iré revisando, ¿vale? Y esto está por aquí al máximo. Nos piden tiros a puerta, partió ese el once inicial. A lo mejor los objetivos que nos marcaban antes eran a raíz de, pues, no sé, objetivos random por ser la primera temporada. Y ahora que tenemos una posición de extremo, pues han cambiado y no tienen en cuenta el número de goles. No lo sé, pero bueno, como digo, de momento quiero tener ese Milan como objetivo a ir en un futuro. Creo que está guay. Y quizá cuando lleguemos al Milan, a lo mejor, pues, podemos plantearnos tener un nuevo objetivo, que no sea el Milan y sea otro equipo de otro país o algo, ¿no? Para, pues, tenerlo de cerca. Eso se puede, a lo mejor, decidir por encuesta. Iremos viendo. En cualquier caso, lo he dicho, gracias por estar ahí. Like, comentarios y me instalan también, eh, si nos vemos en la próxima gente. Y, por cierto, en Instagram, cuando hagamos encuestas sobre destinos y demás, será por Instagram donde hagamos esas encuestas y las stories. Así que os recomiendo por ahí que me sigáis para estar al tanto de todo lo que se venga. Sin más, chao.